Así es, hoy por ayer, porque el Balotage no nos permitió, festejamos lo que es un aniversario de más, los 113 años de Luque, esa fecha histórica de 19 de noviembre por ser el primer documento que apareció en los registros históricos provinciales con la palabra Luque. Pero ya en esta región, en esta zona, muy cercano a aquí, teníamos la Plaza Minetti, aquí a 7 kilómetros al sur, donde había un asentamiento importante con lo que era la Capilla San Bartolomé y demás. Y luego don Ignacio Luque, con su influencia política del momento, era un hombre que trabajaba muy fuerte y luchaba mucho por este departamento, que realmente le entregó su vida al desarrollo de estas tierras, dona esta parte para que el ferrocarril se constituya por este sector. Tenemos la iglesia aquí al frente, esta plaza, esta carita de plazas en Ignacio, en su honor. Y bueno, lo que es la estación de tren, casi en una línea recta norte-sur, de lo que es el eje principal de la fundación. Y hoy conmemoramos esos 113 años de progreso, esos 113 años de crecimiento, de desarrollo. Y lo decíamos recién en el acto, Luque tiene ese gen de progreso, no de las autoridades, sino que somos un complemento de ese esfuerzo, de sus instituciones, de su gente, ese deseo de crecer, de siempre un poquito más, ese aspiracional, ya que a través del trabajo, a través del desarrollo, a través del esfuerzo de sus estudiantes, a través del crecimiento de sus instituciones, se logra este conjunto, ese engranaje, que lo hace tan progresista Luque. Y también lo decía recién en la locución, me tocó recorrer el departamento por mi candidatura a legislador, ya electo, al igual que don Ignacio Luque, que tanto amaba estas tierras, escuche cómo lo consideran a Luque en el departamento. Y realmente es un faro que tenemos que cuidar, es un gen que tenemos que regar todos los días para que Luque siga siendo ese faro del departamento. Y bueno, ver crecer esta patria, en un contexto histórico tan importante, que es el que se viene. Ayer la Argentina ha dado un mensaje muy fuerte y provincia de Córdoba y el departamento de Río Segundo, más aún, que ha sido el departamento con más diferencia que ha logrado el candidato Milet. Se nos viene un año importante, complejo, pero es ahí donde sale lo mejor de los luquenses. Así que invito a abrazarnos a todos los luquenses, a unirnos al desafío de seguir creciendo. Haya un contexto anverso, haya un contexto creciente, Luque siempre da el paso y no va a ser la excepción. Se nos viene un año de mucho trabajo, en mi caso, en la función de legislador de este departamento, acompañar a Luque también desde el lugar que me toca. Se lo he dicho a Diego y a cada uno de los vecinos de Luque. Voy a abrazar a este gen luquense, a trasladarlo, a exportarlo, y a seguir viendo cómo mi Luque crece aquí, como un vecino más, como un luquense más, que ha nacido y se ha creado en esta tierra tan linda, tan bendecida, que es mi lugar en el mundo. ¡Gracias!